En el primer capítulo de una serie de siete entregas, el portal dirigido por el australiano Juliana Sanks expone el alcance del presunto programa de ciberespionaje de Estados Unidos. Según Wikileaks, ese primer informe eclipsa incluso las revelaciones realizadas en su día por Edward Snowden. He hablado con un exoficial de la CIA y me ha dicho que esto es realmente negativo. Pero cree que se trata de un ajuste de cuentas dentro de la agencia. Parecía sorprendido y me ha dicho que le extrañaría que esto no provoque despidos. Wikileaks también ha revelado que la base de sus operaciones cibernéticas en Europa es el consulado de Frankfurt. A Samps también había planeado una rueda de prensa a través de Internet para presentar esta filtración, pero sus plataformas habrían sido atacadas. Más de 8.500 documentos y archivos filtrados que presentan todo tipo de detalles sobre un programa para piratear teléfonos, ordenadores y televisores con Internet y convertirlos en micrófonos para espiar a sus usuarios.